La otra ruta ha venido a Villamaría del Triunfo, el distrito limeño que alberga a casi medio millón de habitantes, para conocer a Abel Cruz. Abel ha venido hasta aquí para instalar los paneles de Maya Rachel que captan agua y luego emplean para reforestar, alimentar a los animales y para uso doméstico. Él quiere convertir los desiertos en tierras fértiles y sembrar vida donde solo hay aridez. Captando agua, estamos creando microclimas, estamos creando ambiente, estamos sembrando árboles, plantas. En algunos lugares donde nunca hubo lluvia, estamos haciendo que llueva. Es increíble lo que sucede. Yo me siento feliz de mi vida, me siento realizado. No lo hago por dinero, yo lo hago porque me nace, me gusta. Con los Atrapaniebles y otros proyectos, el movimiento Peruanos Sin Agua busca llegar a los lugares más inaccesibles, Bajo el lema Agua para Todos, Abel Cruz quiere mejorar la calidad de vida de las personas robándole un poquito de agua al cielo.